Gumus va a encontrar un modo de llamarnos. Nosotros sabemos que llegará a casa pronto, ¿de acuerdo? Señor Mehmet, lo llaman. ¿Es Gumus? No, es una señorita llamada Aida. Quiere hablar con usted. No conozco a nadie con ese nombre. Y ahora no quiero hablar con nadie. Anota su número y dile que luego la llamaré. Claro. Mara, la espera. ¿Quién es ella? ¿Por qué llama? ¿Te dijo algo en particular? Es la exesposa del señor Enjin. Pero si usted... ¿Hola? Buenas noches, señor Mehmet. Siento molestarlo hasta ahora. Discúlpeme. No hay problema. Dígame, ¿qué es lo que sucede? Gumus me hizo un favor y necesito el número de su teléfono. Vera, es que de verdad es algo muy importante. ¿Es posible que usted me lo dé? Por supuesto que es posible. Pero, ¿podría decirme de qué se trata, por favor? Por supuesto que sí. No he podido ubicar a mi hija Lara.